¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué nojarnos cuando nos castigas? Es mejor cantar Es mejor cantar Si al final Si al final Si al final Hay que obedecer Porque nos obligan ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? No vale la pena discutir jamás No vale la pena Es mejor cantar y poner carita de buena Y poner carita de buena ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué enojarnos cuando nos castigas? Es mejor cantar Es mejor cantar No vale la pena discutir jamás No vale la pena Es mejor cantar Es mejor cantar y poner carita de buena Y poner carita de buena ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Gracias!